Todas las mañanas, la noticia comienza aquí, levántate con la noticia, en Pegaos en la Mañana, con Luis Benchi y José Luis Renda. Está con nosotros la licenciada Isales, la jefa de la Fiscalía de Fajardo, una de las protagonistas de este drama que todo Puerto Rico ha vivido. Buenos días, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por el éxito alcanzado. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan. Creo que este ha sido uno de los casos de la historia de Puerto Rico más notables y que más trabajo le ha dado a la Fiscalía y a la Defensa. No es así, ¿verdad? Es un caso histórico, licenciada. Lo que pasa es que todos los casos nosotros los cogemos bien en serio. Ha sido un caso de interés público, definitivamente. Uno de los casos de más interés del pueblo, pero para los fiscales todos son desgarradores. Oígame, licenciada, este caso, dicen algunos expertos, que no ha terminado y puede pedirse, quizás con alguna posibilidad de éxito, un nuevo juicio por el asunto este de que deba celebrarse bajo el sistema de jurado. ¿Qué usted cree? ¿Qué posibilidades tiene esto realmente? Yo pienso que no tiene posibilidades. Ya el Supremo contestó de que la unanimidad tiene que ser tanto para la culpabilidad como para la no culpabilidad. O sea, que lo que está ahora ante el Supremo es una reconsideración y si el Supremo insiste en su declaración inicial, el único recurso que les queda es apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, les queda la apelación del caso ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones. La apelación del caso sobre el que ya se le declaró culpable, pero ese es otro caso, ese es otro caso, ese es otro asunto, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese es otro paso, ese es otro recurso que tienen a su haber. Pero me parece que ahí es más difícil también porque bajo qué alegación se puede plantear que necesito un nuevo juicio aquí, ¿verdad? O sea, me parece que la evidencia ha sido clara. Me parece a mí, digo, yo no soy abogado, pero me parece que ha sido clara en contra del acusado. Bueno, a nosotros nos parecía clara desde un principio y al igual que en otros casos siempre nos parece claro que debió haber salido culpable X o Y personas, pero siempre van a plantear errores. Se tiene que recordar que en este caso los abogados recurrieron al Tribunal del Circuito de Apelaciones y al Supremo en distintas ocasiones por distintos argumentos que tuvieron de derecho, supresiones en la máquina. Esos mismos planteamientos ellos los pueden volver a presentar en una apelación. Licenciada, si vamos a medir económicamente cuánto le ha costado a la Fiscalía, o sea, al pueblo de Puerto Rico, porque otra cosa es lo que le cuesta al acusado y convicto, pero ¿cuánto le ha costado al pueblo de Puerto Rico este caso? ¿Tenemos una idea? ¿Usted tiene una idea? Yo no tengo ni una idea, no. Yo sé lo que le ha costado a mis pollitos, como yo les digo. Yo soy la Fiscalía de Distrito de Fajardo y todos los que trabajan bajo mi supervisión para mí son importantes. Yo los cuido como si fuera su mamá y yo sé lo que les ha costado a ellos emocionalmente, las horas que le han metido de trabajo, más allá del ocho y media, cinco que todo el mundo conoce. Las noches que uno se quedan... Claro, pero si vamos a hacer un cálculo, tendríamos que calcular lo que ganan estos fiscales en conjunto. ¿Cuántos fiscales han tenido que trabajar aquí, en este caso? Cuatro. Cuatro, imagínese usted. Y usted que es la directora, cinco, ¿verdad? Usted también ha estado pendiente. O sea que hay que contar durante dos años el salario de ellos y además los recursos que han usado para llevar el caso adelante. Y no por culpa de ellos, ¿verdad? Porque ha habido muchos tropiezos, como usted ha planteado, planteados por la defensa. Pero estamos hablando de miles largos, de mucho dinero. Días largos, mucho trabajo, mucha más gente envuelta, porque acuérdense que cada vez que ellos recurrían al Tribunal del Circuito o al Supremo, quien se envuelve y quien carga con el peso de esos recursos de parte del Ministerio Público es la oficina del Procurador General. También contamos con ellos y ellos siempre nos respondieron inmediatamente. ¿Hay la posibilidad de que en apelación este señor salga en libertad? Porque el fiscal Gualve decía ayer, este hombre no va a volver a salir. Este hombre va a morir en prisión. Nos vamos a asegurar de que eso va a ser así. Pero ¿siempre hay la posibilidad de que en apelación pueda salir en libertad o no? Las posibilidades en el mundo siempre existen y por eso es que ocurren milagros, pero las probabilidades son prácticamente nulas, cero. No debería. No debería. ¿Por qué? ¿Es un riesgo de fuga? ¿Por qué es una persona peligrosa? ¿Por qué razón no debería, en su apreciación, salir en libertad si va a la apelación? Bueno, lo que pasa es que durante la apelación no hay razón por la cual a ellos, a él le brinden la posibilidad de quedarse en libertad. Pero además de eso, él salió culpable con una prueba más allá de dudas razonables, súper robusta, de que todo el pueblo vio, no solamente escuchó testimonios de testigos que estaban ahí presenciales, sino que se vio en un video la actitud, los actos de él, que sin provocación alguna y escuchando además lo que pasó por voz de los testigos que estaban ahí, que esto es un crimen muy vil. Licenciada Fiscal, ¿qué tenemos que decir del carácter de este hombre convicto? Yo al mediodía voy a hacer entrevistas incluso a psicólogos y psiquiatras porque es que uno trata de entender cómo es que una persona por un celular que le están devolviendo puede matar a otra persona. O sea, porque no es que le robaron el celular, se lo devolvieron y mata a otra persona porque tiene coraje. Usted, que es una fiscal de tanta experiencia, ¿qué podemos decir de ese carácter? ¿Y cuánta gente hay caminando por ahí en la calle así, así con esta especie de trastorno, licenciada? ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Ok, no solamente que no le robaron el celular, es que encontraron un celular que él dejó atrás. Correcto, y se lo devolvieron, o sea, le hicieron un favor. Y le hicieron un favor de recogerlo, que no se cayera el agua, y cuando él aparece y pide su celular, a usted el dueño, coja su celular. Ese es el número uno. Y me alegro que haya mencionado psicólogos y psiquiatras. Yo no soy psicólogo y psiquiatra, yo no puedo decir si tiene o no algún trastorno. Yo creo que, en parte, esta sociedad que estamos viviendo llena de coraje y falta de virtud, falta de disciplina, hay gente que piensa que tiene derecho, que tienen algún título, algún derecho, algún poder sobre otras y abusan de ello. Podría ser que él estuviera así, me alegro que los psiquiatras y los psicólogos vayan a tratar de analizarlo. Yo no creo que él esté solo en el mundo. No, por eso, eso es lo que pasa, que entonces termina esto en dónde, ¿verdad? En vez de terminar, a veces, en las oficinas de los psicólogos y los psiquiatras, terminan en la oficina de ustedes. Ustedes son los que tienen que trabajar, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente se ha perdido la disciplina al criar a nuestros hijos y los valores y estamos en ese punto. Licenciada, el fiscal Gualve ha lucido como un héroe, pero además se ha comportado como un héroe, ha saludado a la gente, ayer salió con los brazos abiertos. Yo estoy acostumbrado a cubrir fiscales y tribunales, ¿verdad? Ya no lo hago así directamente, en forma presencial. Pero los fiscales antes eran un poco más limitados en su comportamiento. ¿Está bien eso que ha pasado aquí? ¿Es natural después de todo lo que ha pasado esta conducta del fiscal Gualve? ¿Y es lo que debemos esperar de ahora en adelante, o no? El fiscal Gualve, el fiscal Bill, el fiscal Perea y la fiscal Aymar son todos héroes en mis ojos. El estilo de cada uno, usted habrá notado que es bien distinto. Bill casi no habla y llevaba el peso de ese caso en sus hombros. Lloró muchas veces también, al igual que Aymar, que lloró, pero el silencio es el estilo de cada uno. El Gualve es el más extrovertido, ¿verdad? El más extrovertido. Sí, hay unos más callados y otros más expresivos. Muy bien. Gualve es bien expresivo. Bueno. Sí, pero esa relación que uno tiene con las madres de nuestras víctimas, en esos casos, fue la misma para los cuatro. Muy bien. Los cuatro lloraron en sala. Muy bien. Gracias, licenciada. Gracias por estar con nosotros. De nada. Aquí hay siempre la orden. Bueno, y estamos ahora en vivo con la Procuradora de las Mujeres en Puerto Rico, la licenciada del CIC, Boria. Boria, buenos días. Procuradora, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. ¿Usted está contenta, me imagino, después de la decisión en este caso? Pues mira, tengo que decirte que satisfecha. En el día de ayer no fue un día alegre para nadie, pero sí un día de esperanza, de satisfacción, de reconocimiento al sistema de justicia. Así que en el día de ayer vivimos muchos momentos de tensión y sentimos un gran alivio, muchísima esperanza para todas las víctimas del delito. Y un mensaje contundente para los agresores, para los delincuentes, que no más impunidad para ellos. Así que mi reconocimiento sobre todas las cosas para los fiscales, para el excelente trabajo que hicieron, para la jueza, que tuvo mucha prueba que aquilatar. Y un abrazo grandísimo para la madre de Areli, que fue el primer rostro que me vino a la mente cuando escuché la determinación. Uno reflexionaba ayer, este caso ha sido muy sonado. Las condiciones, las circunstancias lo hicieron muy noticioso y muy presente en la vida de los puertorriqueños. La extensión del caso por los recursos que tuvo económicamente Jensen Medina para sostener su defensa y continuar apelaciones, etc., pues también lo hizo notorio. Pero no todos los casos de violencia contra la mujer son así. Hay muchos casos que pasan fuera del radar. Aquí se hizo justicia probablemente porque además el caso estaba en el radar. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Ciertamente, y como escuchaba a la fiscal Isale, aquí todos los casos son igualmente, de igual importancia, son conmovedores, son muy dolorosos. Los funcionarios que trabajan día a día con las víctimas del delito, nuestra oficina que a eso se dedica, a trabajar con las víctimas de delito. El aspecto emocional es muy grande, es grandísimo y sentimos que es parte de nuestra familia, es una responsabilidad grandísima proteger dentro de un proceso tan difícil. Así que aquí hubo una serie de factores. Fue bien notorio, pues como se informó quién era, la representación legal que tuvo, todos los procesos que tuvieron que resolver cuando iban al apelativo y demás. Así que fue un caso muy notorio, pero igual de importante con los casos que no necesariamente se cubren a través de los medios de comunicación. Todos son importantes, todas las víctimas sufren de la misma manera. Muchísimas madres que están pasando por lo que pasó la madre de Arely y también por lo que está pasando los padres de los agresores, porque no podemos olvidar que aquí hay dos familias que están sufriendo. Claro, claro. ¿Tenemos cifras de cuántos casos de violencia contra la mujer que llegan al asesinato no culminan con una convicción del imputado? ¿Sabemos eso? Bueno, esa información sí la tiene Administración de Tribunales, los casos se presentan ante los tribunales, así que todas esas determinaciones... Pero ¿cuántos son, Lercy? O sea, ¿cuántos casos son los que no terminan en convicción y que se llevan al tribunal? Hay muchísimos casos, pero como le digo, la información la tiene Administración de Tribunales, nosotros recibimos... Sería bueno revisar esa información para saber, sobre todo ahora, que ahora estamos celebrando que brilló la justicia, pero para saber cuántas veces brilla la justicia, ¿verdad? Ciertamente, y hay muchos casos donde también hay acuerdos, donde se sientan con la víctima, con las víctimas sobrevivientes, en muchísimos casos, así que los casos pasan distintos procesos. O sea, hay muchos casos en donde el agresor y asesino no llega a prisión. No, no, cuando hablo de cuando hay algún tipo de acuerdo, pues es un acuerdo en cuanto a las penas. Así es, la pena se atenúa, ¿verdad? Se atenúa, exacto. Y eso es un proceso que llevan a cabo los fiscales con la prueba que se les presenta, la defensa del acusado y se sientan siempre con la anuencia de las víctimas sobrevivientes para no seguir con el procedimiento. Dentro de un rato yo voy a entrevistar aquí a Marilis Pagan, y ella es la líder de un sector feminista muy vocal y muy presente en la discusión pública, y estos sectores que abogan con todo el derecho por los derechos de la mujer, y porque termine la violencia, han concentrado su discurso en que hay que cambiar nuestro sistema de valores, establecer una nueva cultura de perspectiva de género, introducir esto en la escuela, es que tenemos una sociedad machista y una sociedad patriarcal en donde nos hemos acostumbrado a la violencia contra la mujer, que muchas veces llega, algunas veces llega al asesinato, lamentablemente. Pero yo examinando y reflexionando este caso, veo que este señor, ¿verdad?, que ahora está preso en Jensen Medina, y lo decía ayer la madre de Arelis Mercado aquí en una entrevista, este señor tiene una tendencia a ser violento, tiene una tendencia a tener coraje, tiene una tendencia a que, bueno, él resuelve las cosas así, no solo con las mujeres, sino parece que en general esa era su tendencia hasta que llega esta cosa tan terrible de un asesinato, y eso me hace pensar si debemos, además de considerar que hay que cambiar la cultura sobre la mujer, si es que tenemos que examinarnos como sociedad, si tenemos una sociedad demasiado violenta, y estamos mal en muchos más sentidos que el asunto de la mujer, ¿qué usted cree? Sí, sí, ciertamente, comparto sus expresiones, vemos no solamente violencia contra la mujer, aquí en este caso tenemos una persona, un agresor, donde ve a su víctima como alguien débil, abusa vilmente de Arelis, de la situación, de todo lo que ocurre, llega con coraje y demás, pero ciertamente hay un reconocimiento en cuanto a la ciudadanía, vivimos con muchísimo coraje, entendemos que resolvemos los asuntos de la manera parecida, en muchas ocasiones, al caso de Jensen, y vivimos con muchísima agresividad, entendemos que estamos por encima de la justicia, que no nos va a ocurrir absolutamente nada, que así es que se resuelven las cosas, y tenemos una sociedad que vive extremadamente ligada a la violencia, la madre de Arelis en el día de ayer nos puso a pensar, y nos lleva un mensaje a todos en cuanto, a pesar de lo que le ocurre a ella, no tiene ninguna palabra de venganza, la violencia no se responde con más violencia, así que la madre de Arelis, más allá de alegrarse por lo que estaba ocurriendo, sí lleva un mensaje de readiestramiento, de reeducación, que Jensen pueda criar a sus hijos, así que nos da un mensaje sumamente conmovedor y un mensaje contundente para la ciudadanía, porque ciertamente, como tú señalas, estamos viviendo muchísimos momentos de agresividad, tenemos una sociedad bastante agresiva, sumamente violenta, y tenemos que pararnos. Acaba de confirmarse el plan de ajuste de la deuda en una ley, y ese plan de ajuste no va a ser protestado por la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué usted anticipa en términos del funcionamiento de su oficina, de la Procuraduría, Boria? ¿Cómo queda usted en este nuevo escenario? Pues mira, Penchi, nosotros desde el 2018 cuando comencé llevé un reclamo prácticamente a diario sobre la inversión que tenemos que hacer en contra de la violencia, y no solamente mirar a la oficina de la Procuraduría, la oficina de la Procuraduría es una oficina de discernimiento, es una oficina donde refiere para servicios de nuestras víctimas de violencia, así que una vez nuestros fondos estatales son afectados y reducidos, como era lo que estaba ocurriendo, de 5 millones recibo una oficina con 2 millones, y año tras año se va a ser reducido. ¿Y ahora en cuánto está, Lercy? ¿En cuánto está usted? De 2 millones aumentaron 800 mil, pero tenemos que esperar año tras año. Pero todavía está bien, pero todavía está bien atrás. Sí, está sumamente, sí, 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 ciertamente hubo un aumento de 800 mil, pero de 5 millones. En medio de una crisis de violencia contra la mujer, usted está solo con un aumento de 800 mil, y antes tenía 5 millones. Exactamente, así que, y no solamente lo que la gente no entiende o no comprende, hemos llevado el mensaje es que se afecta a la oficina de la Procuraduría, se afectan las organizaciones que brindan servicios directos a las víctimas de violencia, así que los fondos federales se afectan también los funcionarios que trabajan directamente con la violencia que nosotros subvencionamos, también se afectan. Así que es un efecto dominó y tenemos que invertir en nuestras mujeres, en las protecciones y en todo lo relacionado cuando hablamos a la erradicación de la violencia. Gracias por estar con nosotros, la Procuradora de Asuntos de la Mujer. El Ciboría. Salud. La licenciada Marilis Pagán está con nosotros, la directora ejecutiva del Proyecto Matria, una de las voces más locales, más vocales y más presentes en la discusión pública sobre estos casos de violencia contra la mujer. Buenos días, licenciada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Luis, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Lo que ha ocurrido ayer es un triunfo para la causa de la mujer y un triunfo para la presente administración. Yo vi cómo la fiscalía dijo, este es el nuevo Departamento de Justicia que logra estas cosas y cuando salió el fiscal Juarbe salió levantando las manos y lo aplaudí a la gente que estaba allí. Algunas eran activistas feministas. Es un triunfo para el gobierno. Mira, con todos estos casos de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, yo siempre digo que aunque el caso al final logra una convicción, nunca es un triunfo porque nada de eso va a restituir la vida de Arely o de las otras mujeres que son asesinadas, ni va a restituir a la familia todo lo que tenían antes de pasar por ese evento traumático. Estas son cosas que se quedan para toda la vida. Así que no hay por dónde agarrarlo y decir que es un triunfo. Pero puede adjudicarse que un buen trabajo de la fiscalía, un trabajo eficiente, una nueva tónica en el Departamento de Justicia que va a hacer brillar la justicia. Bueno, lo de la nueva tónica lo veremos a largo plazo, ¿verdad? Pero sí podemos decir que en esta ocasión el sistema de justicia pareció responder adecuadamente. No solamente a los fiscales, sino a la investigación de la policía que aparenta haber sido una muy buena investigación y eso marca una diferencia en el trámite de los casos y a nivel del Poder Judicial contar con una juez que pudo manejar el caso adecuadamente, aunque hay críticas a lo mucho que se extendió, yo entiendo que al final, no solamente la manera en que ella cuidó el proceso por si fuera a etapas apelativas, que ya sabemos que es parte de lo que va a ocurrir, sino el veredicto. Fue un muy buen veredicto. Y en ese sentido me parece que se logró lo correcto. Pero ahorita tú estabas diciendo las cosas que nosotras pedimos, las feministas, y yo creo que lo resumiste súper bien, Luis, cuando dijiste que seguimos pidiendo educación. Y fíjate, casos como el de Jensen se esfuerzan lo que nosotras estamos pidiendo. Cuando miramos las estadísticas globales de asesinatos, resulta que, bueno, el 80% de las personas asesinadas a nivel internacional son hombres. Y hay gente que dice, ah, pues ¿por qué hablan de la violencia hacia las mujeres? Pero es que hay otro dato. El 98% de los asesinos en el planeta son hombres también. Y los análisis que... O sea, las mujeres matan mucho más que las mujeres, obviamente. Los hombres matan mucho más que las mujeres, definitivamente. Imagínate un 98%. Y eso refuerza el argumento nuestro de que hay que educar para la equidad, porque en las conductas como las de Jensen Medina y las de otros hombres agresivos, tienen su origen en la crianza, ¿verdad? En ese decir que los hombres tienen que ser agresivos, que si no son agresivos son unos bobos, que los hombres gritan, que los hombres son de la calle, que las cosas se resuelven a pescoza. Porque así se le dice a los niños. Aquí si el niño llega de la escuela diciendo, me hicieron tal cosa, ¿qué le dicen? Dale un puño la próxima vez que te diga algo, ¿verdad? Entonces, todo eso es algo que tenemos que comenzar a cambiar y por eso nosotras hemos insistido desde todos los espacios en los que estamos que hay que trabajar con la educación y la transformación social. Ahora, parecería que además de la educación, en la cual nadie puede estar en desacuerdo de que hay que educar para la no violencia, parecería que además de la educación hay que empezar a analizar qué le está pasando a la sociedad. Porque aquí este hombre mata a una mujer que le entrega un celular, como me decía la jefa de fiscales de Fajardo. O sea, no fue que ella se robó el celular, que tampoco estaba justificada la muerte, pero en lugar de agradecerle, tiene tanto coraje porque se le perdió el celular que agrede hasta el punto de matar a esa mujer. Y entonces uno ve una sociedad que está llena de estas cosas. Licenciada, y además ve una sociedad que está llena también de violencia que tiene que ver con los bichotes en los puntos de droga, que a veces matan mujeres, matan hombres también, pero el bichote es una cosa, ¿verdad?, que tiene una cultura allí donde hacen barbaridades. O sea, ¿qué usted dice sobre eso? Fíjate, son todas barbaridades ancladas en el mismo tipo de pensamiento. Hay que actuar de manera agresiva, mejor dar primero que quedarse dado, todo ese tipo, y eso es un pensamiento machista. Pensi, tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de machismo no estamos hablando solamente de esa violencia en una relación de pareja, o una agresión sexual. Estamos hablando de que el machismo se percola en todos esos otros casos, ya sé que la gente actúe de esa manera, pero además vivimos en un país y ya ha estado toda la discusión sobre el plan de ajuste de la deuda, donde las medidas de austeridad económica han ido eliminando servicios esenciales para la gente. En Puerto Rico no hay servicios de salud mental accesibles. En Puerto Rico la gente no tiene este hecho seguro. Durante la pandemia pasaron hambre, nuestro sistema educativo ha colapsado y todo eso incide también en los niveles de violencia. Está comprobado hay una relación directa entre pobreza y violencia. Gracias, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Tenemos a Eva Ayala, que no la tenemos que ver ahorita, la vamos a ver ahora. Está con nosotros en vivo. Eva Ayala es una de las líderes más vocales en contra del plan de ajuste de la deuda que finalmente fue aprobado. Fue enmendado, fue aprobado, logró el respaldo de Cámara y Senado con la oposición de las minorías de los partidos emergentes, etcétera, y de algunos líderes y algunos seradores y representantes incluso de la mayoría legislativa. Pero ayer tuvo además el respaldo de la Junta de Supervisión Fiscal, que inicialmente se había opuesto a las enmiendas en el Senado. Profesora, ¿cómo está usted? Doña Eva. Saludos a usted y a todos los radioescuchas. Eva, ¿usted está conforme con lo que ha pasado? ¿De alguna manera se ha rescatado algo? ¿Hay algún triunfo, aunque sea parcial en esta jornada o no? Bueno, en esta jornada ha habido un triunfo muy grande y es que el pueblo, ¿verdad? Hemos podido visibilizar lo que pretendía hacer ese plan de ajuste a través del proyecto 10-0-3. A nosotros nos parece que la gente se ha ido concienciando, entendieron la importancia de que ese proyecto no era bueno para el país, de que no viene un buen proyecto económico, de que no es sostenible, de que no es bueno para los jubilados ni para los activos, para la universidad tampoco es bueno. Y lo más importante que el pueblo ha ido entendiendo es que este proyecto, que ya es ley, pues puede provocar una segunda quiebra. Así que la gente, sí, hemos ido adelantando en términos de que la gente vaya entendiendo el impacto, pero también hay una mayor preocupación en el país porque los legisladores no fueron sinceros. Aprobaron un proyecto que realmente pone en riesgo muchas cosas, principalmente los servicios esenciales y el vocabulario de lo que ellos tanto han cacareado de que cero recorte a las pensiones ha sido ambiguo de lo que hemos leído. Pero usted no está satisfecha con que la Junta haya tenido que reconocer que no quiere cortar las pensiones. O sea, usted no está satisfecha con que la Junta finalmente haya accedido a que no se recorten las pensiones. Usted no ve eso como un triunfo de la lucha de ustedes. Estamos satisfechos en eso, pero sabemos que puede ser una jugada en contra del pueblo porque estamos muy conscientes de que ellos tienen que enmendar el plan fiscal y ese proceso de mediación pudo haber sido utilizado para eso y lo están desaprovechando para llegar al tribunal y pudiéramos tener el elemento sorpresa de que tenemos aprobado un plan de ajuste a la deuda que contempla los recortes a las pensiones que no es claro con la Universidad de Puerto Rico y con los servicios esenciales y que no es sostenible. A nosotros nos parece que esto es como un juego donde puede afectar grandemente al pueblo. Así que aquí lo más correcto era, si tenían buenas intenciones, pues enmendar ese plan fiscal para que quedáramos totalmente protegidos. Y ahora que ni siquiera va a haber mediación, que la juez Bowser ya dijo que su sala no tiene nada que ver con esto, esto va directito a la confirmación y el licenciado Emanuel y un experto de la ley promesa ha dicho, bueno, eso va directito a que sea certificado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ustedes qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a continuar la lucha. Nosotros siempre hemos dicho, por lo menos el grupo Educamos y Terascana se respetan, nosotros siempre hemos dicho que el enemigo aquí del pueblo es la Junta de Control Fiscal. Y nosotros, este 8 de noviembre, si en esa vista nosotros vamos a estar presente allí, haciendo lo que tengamos que hacer y le exhortamos al pueblo de que se tiene que seguir moviendo, pero tenemos que seguir protestando ante ese atropello que se le va a hacer al pueblo de Puerto Rico. Gracias, Eva Yala. Gracias por estar con nosotros tan temprano. Gracias a ustedes por teniendo la oportunidad. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 320 presenta a la meteoróloga Nathalie Rivera. Y aquí está Nathalie que ha emitido bonos para que tengamos un fin de semana bueno. Este fin de semana es de Halloween. Hay mucha gente que va a estar en la calle. No va a haber policía, pero hay mucha gente en la calle. Nathalie, ¿podemos girar contra esos bonos de sequedad en el ambiente o no? Vamos a estar medio quebrados en cuanto a eso. Va a estar mayormente estable. Va a haber más humedad en comparación a lo que hemos tenido la semana pasada. Así que en el oeste son aguaceros por efectos locales quizás sean un poco más intensos, pero en realidad va a estar mayormente seco para casi toda la isla. Así que va a ser un buen fin de semana. Muy bien, o sea, fin de semana que se puede estar en la calle. Pero con polvo del Sahara, pues dime eso. Hoy estará disminuyendo ya en comparación cuando miramos la gráfica. Los colores son un poco más amarillos si lo comparamos con la gráfica que tuvimos durante la semana. Ya están niveles más bajos. Ya el domingo se espera que el aire esté mucho más limpio. O sea, cuando es más amarillo es porque el polvo del Sahara es menos intenso. Exactamente, sí. Lo rojo es que indica un polvo del Sahara. Niveles altos, sí. Pero yo veo una cola atrás ahí como roja. Atrás. Acá saliendo de... Bueno, eso para otra semana será. Ay, Dios mío. Es que está... Es que sí, lo que está ahora... Para los que tengan la aplicación móvil, lo que está amarillito ahora es lo que viene ahora. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy pues mayormente seco con ese polvo del Sahara ya en niveles un poco más bajos. La actividad de lluvia es bien limitada en el interior oeste. Aguaceros aislados moviéndose un poco más hacia el noroeste. El resto de la isla prácticamente nada de lluvia. Temperatura máxima entre los medios 80 para el municipio de la zona de la montaña. En la costa, en los bajos 90. El índice de calor va a estar mayormente en los medios 90. En las condiciones marítimas muy favorables durante el día de hoy. Oleaje todavía por debajo de cuatro pies y un riesgo bajo de corrientes marinas. Ya desde esta noche y para el fin de semana vamos a tener un evento de marejadas al norte de Puerto Rico que va a estar aumentando el oleaje por lo menos a unos seis pies. Y entonces las playas del norte de la isla tendrán un riesgo entre moderado alto de corrientes marinas como ya dejé adelante. El fin de semana estará mayormente estable. Algo de lluvia mayormente en el oeste. No esperamos mucha actividad de lluvia hasta al menos el martes de la próxima semana. Así que todavía tendremos condiciones mayormente estables. En cuanto al trópico todo bien tranquilo en el Caribe y al este del Atlántico. Solamente tenemos una zona de baja presión en latitudes bien altas con una probabilidad baja de formación ciclónica. Esto sería una tormenta subtropical porque está en niveles altos y tampoco estaría afectando tierra. Así que todo tranquilo en cuanto a actividad ciclónica. Hasta aquí el tiempo. Soy Natalia Rivera. Este es Pégase en la mañana. Traigo a ustedes por Indulac la buena crianza danosa no lo selles con otra cosa. Sellalo con danosa. Mayonesa goya y aceite de oliva goya. Si es goya tiene que ser bueno. Glucerna vive cada momento. Y Sobrevive Store sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas. Marca Goal Zero en SobrevivePR.com Don José Luis Dalmao buenos días senador. Buenos días Penchi para ti y buenos días para toda la audiencia. Bueno ¿cree que es un triunfo para el país el que la Junta de Supervisión Fiscal se haya allanado a lo incluido en el proyecto que aprobaron ustedes en Cámara y Senado y que el gobernador firmó? Es un paso de avance para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Como ustedes recordarán desde febrero hemos iniciado un diálogo el presidente de la Cámara el presidente del Senado para poder comunicar con la Junta de Supervisión Fiscal los planes hace aquí para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Fue largo el camino desde el anuncio de recortes en las pensiones hasta establecer un cero recorte desde defender el dinero de la universidad el dinero de los municipios entre otras cosas y lograr establecer un mecanismo para que puedan ir a la corte la Junta de Supervisión y negociar con los acreedores. Todavía falta camino por andar falta saber qué va a pasar en el tribunal el día 8 de noviembre pero el hecho de que se haya acogido el mecanismo la Junta lo haya avalado mucho de ese lenguaje fue acordado por la Junta en un momento dado de las negociaciones y que a la misma vez la juez mediadora diga que el camino está listo para continuar. Después de cuatro años yo creo que estamos listos para dar el segundo paso el primero de las tres cosas que dice Promesa para sacar a Puerto Rico de la quiebra y que la Junta se vaya es aprobar un presupuesto certificado y se logró. La segunda llegaron a un acuerdo con los acreedores y estamos a punto de lograrlo y la tercera ir al mercado de bonos de emisión de bonos. Pero después de esto nos quedan tres años más con la Junta o cuatro años más con la Junta? Hay quien dice que son tres hay quien dice que ya han pasado algunos presupuestos que certificó la Junta como que estaban presupuestos balanceados eso es otra controversia que se va a dilucidar después por lo pronto nosotros pudimos lograr pero usted cuenta uno usted cuenta uno verdad lo que usted cuenta es uno bueno un presupuesto que fue el que se aprobó ahora pero hay personas que establecen que como la Junta ha certificado presupuestos balanceados anteriores se pueden contar anteriores ah bueno pero entonces hay dos más o tres más entonces casi salimos de ellos bueno por eso pero este paso que hemos dado ahora de establecer ese mecanismo para llegar a un acuerdo con los acreedores en el tribunal de quiebra es un buen paso y eso corta le corta el gasto a la Junta que había estado gastando muchísimo en abogados y en pleitos o sea después de esto la Junta su operación se limita a eso vamos a que empiece el conteo regresivo para que la Junta luego de estas transacciones empiece a contarse el cuento regresivo para salir del país oígame gente en la universidad no está muy contenta a pesar de que la Junta de Gobierno le dio la bendición a los 500 millones garantizados al año pero siguen los muchos de los recintos siguen en paro ¿cuál es su comentario sobre esto? el comentario es que es por desconocimiento hoy la Universidad de Puerto Rico tiene menos de 500 millones 420 y pico de presupuesto si no se aprobaba este presupuesto si no se aprobaba esta medida el año que viene iba a tener 55 millones menos y el año después o sea iba a seguir escalonadamente reduciendo o sea que lo que se ha logrado es un triunfo para la universidad y la gente de la universidad están diciendo que es que los van a dejar inoperantes no solamente se lograron establecerse en el proyecto de ley 500 millones de dólares por los próximos 5 años sino que se evitan los recortes futuros y tercero el gobierno federal acaba de anunciar hace una semana un billón de dólares adicionales para la universidad su pedido a los universitarios sobre todo a los estudiantes que son los que están haciendo los paros es que regresen a clase regresen a clase no se hagan daño ellos mismos y cualquier información nosotros en el senado estamos disponibles para enseñarles los números y yo creo que los oficiales de la universidad los rectores también estarían disponibles los que no están muy contentos con ustedes son los alcaldes entrevisté ayer al vicepresidente de la asociación de alcaldes Juan Carlos García Padilla y al presidente de la federación de municipios los dos me dijeron que se sometieron propuestas específicamente Juan Carlos García Padilla sometió una propuesta para que se usara un entendido con los alcaldes igual que el que pasó con la universidad y que ustedes le dijeron que llegaste tarde eso ya no se puede hacer eso es verdad bueno lo que sucedió fue lo siguiente los alcaldes tienen un fondo de equiparación que rondaba los 350 millones y la junta empezó a cortarle todos los años escalonadamente ya van por 150 si no se aprobaba esta medida pues iban a tener cero porque el año que viene se les recortan 50 o 70 millones más y le quedaban en el fondo a los alcaldes menos de 80 millones de dólares lo que pone en peligro la operación de la mayoría de las alcaldías estos primeros porque no van a hacer eso solamente estos primeros 60 o 65 millones por fórmula que se consiguen dentro de este proyecto es un respiro no es la totalidad lo que hubiésemos querido lo que sucede es que el día que los alcaldes llegan con un nuevo lenguaje ya el documento estaba sometido ante la jueza Taylor Swain no podíamos cambiarlo así que hay un primer paso de 60 y pico de millones podrían ser más depende de los sobrantes porque la fórmula opera a base de los sobrantes pero después del anuncio del presidente Joe Biden yo le pido a los alcaldes a los funcionarios aquí en Puerto Rico a los puertorriqueños olvídense de los partidos tenemos que impulsar que ese proyecto que anunció Joe Biden ayer se apruebe ahí tiene el seguro social suplementario para los puertorriqueños más fondos para Medicaid el Child Tax Credit para pero eso le resuelve la crisis a los municipios o no porque hay 30 o 35 municipios hablando de que pueden cerrar eso es dinero adicional que viene a la isla que no está dentro del plan de ajuste y que se puede utilizar libremente ese dinero adicional va a servir para no tan solo poder ayudar a los municipios sino poder resolver otros problemas que tiene el gobierno usados responsablemente usados dentro del presupuesto del país o sea los 80 millones eso que están hablando tanto los alcaldes PNP como los populares que necesitan adicionales se pueden se pueden sacar al llegar este dinero puede haber algún tipo de transferencia de esos 80 millones para ellos yo estuve reunido con los alcaldes más de 18 o 20 alcaldes esta semana en mi oficina y estamos evaluando las posibilidades de cómo ayudarles esos 80 millones adicionales porque de los 150 se le pueden conseguir 60 o más porque depende de lo sobrante y como va a haber dinero adicional al que tenga el plan de ajuste puede que la cantidad sea mayor y lo que haya que buscar sea menos ustedes confirmaron al secretario y quiero y quiero añadir no nos olvidamos ni de las cooperativas ni de los policías ya en el día de ayer yo tuve reuniones con algunos líderes y estamos trabajando medidas legislativas porque ahora viene el segundo paso dentro del plan que aprobamos hay 10 puntos que el senado incluyó además de los municipios la salud la universidad la creación de un fondo de desarrollo económico la creación de un fondo de ayuda social ahora nos corresponde la segunda parte nosotros legislar lo que está autorizado por ese documento a que podamos hacer para ayudar en cuanto a la policía lo que están diciendo los policías es que se están retirando los están obligando a retirarse por ley a una edad que no está legislado que se pueda extender y entonces las pensiones son de son de hambre pronto habrá noticias para la policía porque desde ayer se comenzó a trabajar digo había unos borradores pero desde ayer ya formalmente unas iniciativas que vamos a estar haciendo usted le puede prometer a la policía que eso va a ser así para que no se para que no se vayan al paro este fin de semana recuerda que yo no tengo mayoría en el senado yo sí me tengo un compromiso firme con la policía de ayudarlos vamos a anunciar próximamente cuáles son las medidas y confío en tener los votos en el senado por eso pero le pediría a los policías porque este fin de semana es de halloween le pediría a los policías que no hagan ese paro digo ya empezaron a hacerlo pero que no lo concreten masivamente yo respeto mucho yo respeto mucho el trabajo que hace la policía lo reconozco yo les pediría que se mantenga en su trabajo nosotros estamos comprometidos con resolverle su situación a esa dirección me encamino usted confirmó al secretario de justicia domingo emanueli y este secretario estuvo presente ayer en el caso de areli en mercado y dijo que lo que pasó ayer demuestra un nuevo tono en el departamento de justicia usted le reconoce al secretario que esto que pasó ayer en fajardo confirma un nuevo un nuevo trayecto para el secretario confío en que así sea ha sido un trabajo exitoso del equipo de fiscalía lo felicito por eso y confío en que este nuevo departamento bajo el mando del señor emanueli a quien conozco le dé un giro a la percepción que se tenía sobre los trabajos que se hacen allí el gobernador usted y el gobernador han estado chocando en las últimas horas el gobernador dice que no va a enviar un nuevo nombramiento de nada hasta que ustedes no atiendan los que le tienen ahí sin atender bueno de 83 que enviaron faltan 24 por atender algunos no han entregado documentos hay 9 que no han entregado documentos todavía pero mi recomendación mi consejo ayer al gobernador fue el siguiente el tribunal supremo en el caso de Noguera versus Hernández Colón y en el caso de Hernández Agosto y Carlos López Nieves son dos casos uno de 1983 y 1991 estableció que los nombramientos holding over o sea cuando se le vence el término y el funcionario se queda en la posición no son ilimitados tienen términos y el término es al finalizar la próxima sesión esta sesión finaliza el 16 de noviembre y hay algunos nominados que están interinos y otros que se le venció el término fue un recordatorio usando el poder que da la constitución de que el senado le da un consejo antes de dar el consentimiento y lo que le dimos ayer fue un consejo al gobernador tiene unos nombramientos expirados que hay que atender si no se atienden el 16 los que están en la posición se tienen que ir él puede nombrarlos en enero pero los que están en la posición que se les vence y que no cumplen con lo establecido por el tribunal supremo no pueden permanecer en el cargo es un recordatorio y entonces ¿qué pasa con la comisión si él no nomina a nadie? la ley dispone quién va a sustituir al presidente y al terno porque se les vence el 16 y quiénes son el secretario el secretario ok son las 7 con 25 gracias senador gracias por estar con nosotros gracias siempre a las órdenes y tenemos licenciado Jorge Martínez ayer el tribunal le dio una orden al presidente de Luma para que entregara en 24 horas la clarificación de qué documentos ellos entienden que no pueden entregar y eso nos lo dijo ayer el licenciado Martínez que lo volvemos a estar trabajando over time para nosotros porque lo llamamos a cada rato pero ahora hay un nuevo desarrollo y es que ellos han replicado esa orden digo esa ese planteamiento de Luma Energy y sometieron un nuevo recurso licenciado buenos días gracias por estar con nosotros muy buenos días ¿qué hicieron ahora ustedes? ¿qué plantearon? ok la realidad es que a las 11 y 53 si nos vamos a cuadrarlo al chavo nosotros obviamente no vamos a ser tan estrictos pero a esa hora se cumplen las 24 horas de la orden del tribunal a las 11 y 53 a esa hora se notificó la orden del tribunal ¿verdad? pero vamos a redondearlo a las 12 del mediodía a las 12 yo voy a tener a Luis Raúl Torres a ver si me da noticias de eso ¿pero usted cree que habrán entregado a las 12 del mediodía los documentos o no? pues mira el planteamiento de ellos es que ellos cumplieron ellos a través de todo este proceso han radicado ¿verdad? o han nos han colocado unos links unos enlaces a miles de páginas de documentos que no cumplen con los solicitados ¿verdad? por ejemplo se le dice dame las facturas de este opiniones y y este memorandos hechos por tus empleados y contratistas con relación al proceso de negociación y entonces vienen y te contestan y te dicen aquí tienes las facturas que yo le mandé a la autoridad de energía eléctrica durante ese proceso eso no es ¿verdad? en adición a eso ¿verdad? y entonces hacen unas identificaciones vagas de que mira allí en estas cientos de páginas que yo le di allí cumple con este requerimiento allí le di estas 12 páginas que cumplen con estos otros requerimientos y entonces ellos pues el tribunal le dice caramba es que yo no me toca a mí hacer el trabajo de ver si de verle esos documentos y que son esos documentos cumplen con los requerimientos hazme una tabla estableceme pruébame que eso que está allí cumple la moción que nosotros erradicamos anoche lo que le dice mira tribunal ciertamente eso tiene unos problemas como el ejemplo que yo te acabo de mencionar pero en adición hay un exhibit 12 que ellos le llaman privilege log o lista de privilegio y son un montón de documentos que ellos dicen que son privilegiados y no te los voy a dar en la medida en que nosotros no hayamos recibido esos documentos antes de las 12 y no los hemos recibido estando tú y yo hablando ahora a menos que procedan sus reclamaciones de privilegio que respetuosamente son temerarias y absurdas pues no van a estar en cumplimiento jamás aun si todo lo demás está en cumplimiento esos documentos nunca los hemos tenido porque ellos no están diciendo que no nos van a dar un ejemplo para que tú veas hasta donde ellos llegan se les solicita el 11 de junio ellos entraron el 1 de junio se les dice envíeme todos los reportes de interrupciones en el servicio eléctrico pues tú sabes que ellos empezaron con el pie izquierdo y entonces ellos dicen eso es privilegiado bajo las leyes de Homeland Security porque eso es infraestructura crítica eléctrica de Puerto Rico y bajo la ley federal de seguridad de Homeland que es la ley para proteger contra los ataques terroristas yo no lo puedo decir cuántas veces se fue la Luma ¿verdad? y entonces primero que esa ley no la aplica Luma esa es una ley de la agencia de Homeland Security no está bregando con Al Qaeda está bregando con la Cámara y yo no veo cómo ¿verdad? un terrorista puede atacar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico si sabe cuántas veces se fue la luz además la infraestructura eléctrica de Puerto Rico no es de Luma es de nosotros correcto siempre ha sido de nosotros y sigue siendo de nosotros los dueños de la casa contrataron un carpintero y le están preguntando si está agrietado el techo ellos dicen no te puedo decir si está agrietado el techo porque es información propietaria y confidencial básicamente de ese tipo de cosas que se trata ¿verdad? de momento vienen y te dicen no, uno le pide comunicaciones con Fortaleza en aquella época de la negociación del contrato con la Fortaleza de Wanda Vázquez y dice no, es que eso tiene privilegio ejecutivo es un privilegio bien limitado que quien único lo puede levantar es el gobernador se llama Pedro Pierluisi no lo ha levantado y es para procesos deliberativos del gobernador cuando discute con sus asesores ¿verdad? es ese tipo de cosas entonces, aunque nosotros pudimos haber radicado un escrito de 40 páginas yendo uno por uno nosotros le dimos unos cuantos ejemplos así ¿verdad? como el que te acabo de dar le señalamos cosas de estas que son particularmente ofensivas y le dimos a ir a tribunal como te dijimos en la vista esos supuestos privilegios esas supuestas confidencialidades que ellos levantan en ese privilege lock donde tienen montones de documentos lo más importante por ejemplo ahí están los salarios están privilegiados los salarios de los ejecutivos de Luma que se los dieron al Congreso pero no se los quieren dar a la Cámara así que ya veremos qué sucede luego a las 12 me imagino que ellos si a las 12 no han radicado nada entonces ustedes van a ir con el recurso específico de bueno si a las 12 no han radicado ¿verdad? y fíjate tú para ser razonable yo te diría que yo esperaría hasta la 1 1 y 4 no vaya a ser que a los abogados de Luma se les haya ido la luz ¿verdad? que sería una ironía pero pasa mucho en Puerto Rico y no hayan podido radicar el fotofinish o sea le haya ido el internet o hayan tenido algún problema en radicar el documento pero si a la 1 1 y 4 no han radicado ¿verdad? pues ya hace suficiente tiempo para que tú tomes medidas si es que ibas a radicar el fotofinish pues entonces nos sorrestaríamos es más yo probablemente no tuviesamos que radicar nada porque yo sé que el juez lo está esperando cuando el juez le dice 24 horas el primero que está sentadito esperando que eso llegue es el juez pero yo entiendo que ellos van a radicar ¿verdad? y ellos van a tratar de convencer al tribunal de que ellos han cumplido y el tribunal pues dependiendo cuán extenso sea lo que ellos radican y ellos han radicado unos escritos bien voluminosos pues lo evaluará el tiempo que le tome necesario y determinará si en efecto cumplieron que yo no veo cómo ¿verdad? pero no te puedo garantizar que el tribunal no vaya a decir que cumplieron de nuevo yo no veo cómo y si no cumplieron pues entonces dictará la correspondiente orden de desacato hay una probabilidad adicional que yo me temo que pueda suceder y ya veremos cómo reacciona el tribunal si eso sucede y es que como el tribunal le denegó hace menos de 48 horas una solicitud inoficiosa que ellos hicieron de descubrimiento de prueba contra la cámara que ellos agarren de esa orden para radicar algún recurso apelativo y dentro del recurso apelativo pidan lo que se llama una orden en auxilio de jurisdicción para paralizar al juez lo que se resuelve ese recurso apelativo a mí no me sorprendería que antes de las 12 esa sea la movida ¿verdad? que yo creo que sería bastante audaz y temeraria porque no tienen ese derecho pero no me extrañaría que lo hicieran usted ha usado la palabra de fabricar fabricar este controversial usted ha usado ese tema pero entonces todo esto lo estamos pagando nosotros ¿verdad? porque ¿quién paga esto? nosotros pues mira por lo menos los abogados de la cámara ¿verdad? pues somos más pobrecitos nosotros tenemos un contrato pequeño que estamos ya lo agotamos como el 15 del mes ¿y quién paga los abogados de Luma también ¿verdad? pero bueno los paga Luma y Luma los paga del contrato muy generoso que firmó de Alianza Público Privado así que ciertamente lo pagamos nosotros los abonados y ciertamente se pagan a un rate mucho más alto del que paga la cámara gracias por estar con nosotros como no tenemos a Daniel Colón el director de la del grupo científico ¿verdad? la coalición científica de Puerto Rico que asesora al gobernador doctor buenos días ¿cómo está? buenos días ¿cómo está? muy bien gracias por tenerme en el programa ¿es prudente sacar a los niños a la calle para hacer actividades de los Halloween? los ambientes de riesgo los ambientes de riesgo son y siempre han sido los lugares cerrados donde no se está usando mascarilla así que en el contexto de eso un niño en un ambiente afuera donde no haya aglomeraciones no hay ningún problema siempre y cuando mantenga su distancia si se acerca use mascarilla esté en un contexto con su familia inmediata y no haya aglomeraciones no debe haber ningún problema sería similar a simplemente ir caminando por la calle o ir a un parque ¿cuánto vamos a tener esa vacuna? dentro del contexto saludable ¿cuánto vamos a tener esa vacuna para los niños? ¿cuál es su pronóstico doctor? ya la vacuna para los niños de 5 a 11 años fue autorizada en las primeras etapas de autorización por la FDA que son las etapas de mayor o sea esas etapas usualmente donde cuelgan las vacunas que piensan que no son suficientemente efectivas o seguras ellos estaban esperando la vacuna siempre ha sido segura yo lo que estaban esperando era un ensayo clínico que se habían hecho específicamente los niños los ensayos fueron muy exitosos tomaron más tiempo porque como los niños tienen menos síntomas por el COVID pues tenían que esperar más tiempo para ver cuáles eran si había ningún tipo de efecto pero realmente no hubieron ningún efecto secundario causado por la vacuna ahora en noviembre ¿ya la podremos tener en Puerto Rico? yo pienso que sí yo pienso que va a ser un asunto en noviembre yo pienso que ya en noviembre veremos la disponibilidad de esa vacuna para la población de 5 a 11 años y después de eso pronto vendrá para los más pequeñitos ¿en qué momento estamos ahora? tenemos una sola muerte reportada en las últimas 24 horas tenemos 43 adultos hospitalizados y tenemos 13 hospitalizaciones pediátricas ¿ahora sí podemos decir que estamos saliendo de la pandemia o no? podemos decir que Puerto Rico va bien yo soy cauteloso con yo no tengo una bola de cristal para decir que estamos saliendo de la pandemia la razón por la cual no lo puedo decir así de categóricamente es porque la pandemia es un asunto global entonces por ejemplo acá las cosas van muy bien pero ayer en Rusia solamente en Moscú murieron sobre mil personas por causa del COVID la situación allá no va bien y cuando pasa eso no sé si te acuerdas que en India hubo un repunte bien fuerte después surgieron una variante entonces en Puerto Rico lo que sí tenemos hoy que no teníamos antes es que tenemos gran parte de la población vacunada tenemos el país prácticamente completamente reabierto con algunas medidas moderadas como uso de mascarilla hay gracias a Dios muy pocas personas que están siendo afectadas ahora mismo obviamente cualquier muerte por COVID es una tragedia pero hay muy pocas personas que están siendo afectadas vamos bien tenemos los sistemas de vigilancia tenemos la disponibilidad de la vacunación yo lo que le digo a la población es continúen las medidas cautelares sobre todo en estos periodos festivos de Halloween de Thanksgiving que viene de Navidad continúen las medidas preventivas y yo pienso que ya pronto vamos a salir de esto porque ya se ve la luz al final del túnel pero no te sabría decir con certeza lo que va a ocurrir a nivel global y cómo eso va a afectar a Puerto Rico pero en Puerto Rico sí estamos preparados para lo que pasa a nivel global con los sistemas de vigilancia fiestas de Halloween fiestas de Halloween en lugares cerrados este fin de semana reuniones de acción de gracias en lugares cerrados en casa etcétera son recomendables o hay que aguantarse porque podemos a mí me preocupa más las reuniones de acción de gracias porque son espacios donde uno tiene que quitarse la mascarilla para comer por ejemplo fiesta y eso entonces yo me preocupo un poco más eso que Halloween porque Halloween es una actividad donde a menos que te encuentres para una fiesta tú sabes te entres a un salón y te quites la mascarilla pero si es para los niños por ejemplo que lo que hacen es caminar por la calle y pedir dulces pues no eso no es no es un ambiente de riesgo siempre y cuando se evite las aglomeraciones como mencioné se usa la mascarilla si los niños están cerca de otros niños que no son parte del entorno de familia de ellos y sea al aire libre ahora cuando tú tienes una aglomeración sobre todo si no suena mascarilla en espacios cerrados que no sea de un entorno familiar de la familia inmediata pues ya es un ambiente más de riesgo entonces estos son situaciones de riesgo y yo lo que le recomiendo a la gente en esas actividades es que use la precaución por ejemplo hay una diferencia enorme si tú tienes una fiesta familiar con personas vacunadas que tú sabes que son parte de tu familia a que si tú vas a un fiestón donde tú no sabes si hay gente vacunada o no vacunada tienes que cuidarte la mascarilla son situaciones bien diferentes use lo que ya hemos aprendido durante el año y medio para mantener la salud yo pienso que ya los casos están bajos vamos a mantenerlos bajos y vamos a ir saliendo de esto podemos afirmar categóricamente que es la vacunación lo que nos ha llevado estos números tan bajos la vacunación ha ayudado enormemente no es la única estrategia que ha ayudado en Inglaterra por ejemplo yo tuve una entrevista con con el sistema de radio de Canadá y allá yo hice una comparación entre Rusia Inglaterra y Puerto Rico Rusia le va malísimo Inglaterra le va más o menos no le va tan bien ni Puerto Rico le va muy bien y estaban haciendo la comparativa y una diferencia es que en Puerto Rico por ejemplo se exige el uso de mascarilla para los niños de la escuela eso en Inglaterra no se hizo y en Inglaterra ahora mismo tiene un repunto de las escuelas a causa de eso o sea que no es solamente la vacuna lo que necesitamos una serie de estrategias en Puerto Rico se han estado utilizando esa estrategia mirando los datos científicos implementando la estrategia basada en la evidencia y nos va bien pero no es la vacuna es fundamental pero no es lo único me tengo que ir la variante del Taplos debe preocuparnos por ahora por ahora no pero estamos pendientes gracias doctor gracias